Que también yo creo que sí les he hecho entender un poco que los políticos, uno, no solucionan los problemas mentales de la sociedad, y dos, no desaparecen por arte de magia las pensiones alimenticias. Ok. Eso quiero que les quede bien claro. Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente y tenemos mentes brillantes. El día de hoy me acompañan dos personas súper especiales, oigan, es mi primera vez entrevistando niños, por lo tanto me encuentro emocionado, es un episodio definitivamente especial. Chicas, ¿cómo están? Lu, Emi, bienvenidas al podcast. Muchas gracias, Juansi. También por invitarnos, Juansi, sí estamos bien emocionados por el podcast, también es nuestra primera vez contigo y esperamos que nos vaya muy bien en este podcast. Madurar es darse cuenta que no quieres estar cerca de dramas, estrés o conflictos innecesarios. Empiezas a elegir la calma sobre el caos, la distancia sobre las faltas de respeto. Empiezas a priorizar tu paz, tu salud mental y tu felicidad sobre todas las cosas. Chilling Mood, la salud en tus manos. Consigue viralidad y ventas. Trabajemos juntos y posicionemos tu negocio a partir de las últimas tendencias de internet. Juansi de Agencia, ¿trabajamos juntos? Lu, ¿ya han estado en un podcast antes? Sí, sí, estuvimos en uno con Hernán Higuera, sí. Ay, ¿qué tal, cool? Sí, estuvo súper chévere. Me alegra un montón, chicas. A ver, cuéntenos un poquito, ellas vienen de FDK, una escuela que les enseña oratoria, les enseña a comunicarse mejor, a ser desde ya excelentes expositoras y sobre todo hablar bien en público. Eso tengo que decirlo desde ya, chicas, se expresan muy bien en cámara. Yo a su edad me costaba mucho hablar como ustedes, por lo tanto, desde ya las admiro un montón. Ay, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo es estar en FDK School? Pues, FDK para nosotras es bastante divertido porque aprendemos como, para mí la mejor educación es cuando tú aprendes jugando, porque a los niños se les graba más de eso y nosotros en FDK aprendemos jugando con dinámicas y con bastantes otras cosas aprendemos de la oratoria también y de la storytelling. Sí, y además no es como lo tipo de vamos a aprender jugando, de vamos a bailar el sapito, no sé qué, sino es de verdad divirtiéndose y también de verdad aprendemos. ¿Cómo llegaron hasta FDK? Pues a FDK abrimos la escuela, obviamente, y se fueron sumando niños con nosotros y logramos hacer ya como un grupo, que ahora nos llamamos la pandilla FDK. Ah, cool. Y ya tenemos los números y nos reunimos y hacemos bastantes clases y sesiones de FDK y jugamos todos los de FDK desde la, desde el primer día que nos conocimos ya. Sí, nos caímos súper bien, además ayudó mucho la pijamada que hicimos porque fue súper divertida y ya nos logramos conocer más. Wow, qué bacán, chicos. Hasta nosotros nos denominamos una pandilla, una tribu y un montón de cosas así. Sí, me encanta. Ellas también, no es que solo están en FDK, también van pues a la escuela tradicional. Este programa es de educación y sobre todo hablamos de lo que ustedes me dijeron, aprender con experiencias, divertirnos aprendiendo. Por lo tanto, bienvenidas a Educación Alternativa Podcast, como les dije, es un lugar donde pensamos diferente, pero tenemos mentes brillantes. Aquí les van las preguntas de protocolo, chicas, y es, ¿van a la escuela tradicional? Sí. ¿De ocho de la mañana a una y media, dos de la tarde? Ay, no. Yo fui desde las siete y media hasta las tres de la tarde. Wow. Yo, realmente, cuando todavía estaba en primaria, iba de ocho a doce, creo, doce y media, pero ahorita ya paso a colegio, entonces voy desde las ocho hasta las cuatro. Por temas de seguridad, no les voy a preguntar en qué cole están, pero sí les voy a preguntar, ¿en qué año del cole están? Yo estoy en sexto de básica. Sexto de básica. Y yo estoy en primer curso de colegio. ¿No están en el mismo cole? No. ¿Se conocieron en FDK? Sí. Qué hermoso, chicas. ¿Ustedes en los recreos qué hacen? Yo me pongo a conversar con mis amigas mientras como. ¿Te gusta conversar? Sí. Hermoso. Yo ya te digo, no sé, para que me manden comida, porque yo soy el chisme andando, no como nada por hablar todo el tiempo. No te puedo creer. Además, hasta yo soy chismógrafa profesional. Chismógrafa profesional. ¿Qué es ser chismógrafo profesional? Que soy profesional en el chisme. Wow. Así que yo también es como que solo como una cosa y ya el resto del recreo. Porque se te va en el bla, bla, bla. Sí. Ajá. Y también sabemos jugar, obviamente, porque tenemos cancha de fútbol y todo eso. Entonces sabemos hacer unas dinámicas también con mis amigas. ¿Qué es lo que menos les gusta del cole a ustedes, chicas? La materia de historia. ¿Historia no te gusta? ¿A ti, Lu? Antes a mí lo que me molestaba tanto era que me mandaban muchas tareas. Pero en este nuevo año no me, o sea, no me gusta tanto matemáticas. Ok. O sea, como que se complica un poco y ya no me gusta. ¿Qué te están enseñando en mate? O sea, me están enseñando en nuevas clases de las fracciones, de los números así. ¿Decimales? Sí, decimales. Y también dijeron que en este año vas a aprender los números primos. ¿Y te emociona o más bien no? O sea, me da como un poco de miedo. Yo realmente no te puedo creer, Lu. A mí me encanta matemáticas y me encanta seguir y seguir aprendiendo de matemáticas. Eso es hasta que llegas a secundaria. Ya vas a ver. Ahí se vuelve medio feo. ¿Por qué no te gusta historia? Porque historia es como que yo presto atención en la clase, pero no sé si es que es porque no me gusta la materia. No se me graba nada. Nada. Ni años, ni fechos, ni personas. Nada. No se me graba nada. A mí también me pasa lo mismo. O sea, a mí el anterior año me enseñaron sobre los incas y un poco de los españoles, pero a profundidad. Y en cambio los incas eran como que me aprendía las palabras y después, tres segundos después, pues ya tenía que volver a revisar el cuaderno porque me olvidaba. Pero sobre todas las fechas. Claro. Más bien para mí como las palabras clave. Como por ejemplo, si aprendes de los incas, de pronto el Tahuantinsuyo. Sí. Sí, este tipo de palabras te... No. Porque me bloqueo. Es como no puede entrar más información a mi cabeza. Ok, ok. Chicas, ustedes cuando tienen que estudiar para una prueba, ¿cómo hacen? Ya nos dimos cuenta que el tema de memoria no es lo suyo. Entonces, ¿cómo estudian? O sea, estudio ya bastantes semanas antes. Bueno, una semana antes de la prueba. Porque a veces sí nos dan pruebas de lo que hemos estudiado y no nos advierten. Es como una prueba sorpresa. Pero cuando ya sabemos es de las notas que yo tomo en cada clase, reviso. Y depende también que si me gusta la materia, si me puedo memorizar. Pero en historia yo hago como un resumen de todo eso. Le presento a mi profesora, me corrige. Y yo ya tengo esa ayuda en memo. Le reviso cinco minutos antes del examen y me va bien. Y listo. Y después del examen no sé nada. Tú estudias un montón de tiempo antes. En cambio yo estudio como dos días antes del examen. ¿Y te va bien? O sea, sí me va bien, pero a veces es como que en el examen. Antes del examen no me acuerdo de nada. Y en el examen ahí como en las preguntas se me desbloquean todo. Aunque a veces sí como que me olvido y me toca, o sea, entrar en las profundidades de mi memoria. Y ahí por eso me demoro un poco. Claro. En cambio igual me pasa lo mismo, solo que aquí nos dan tiempo. Y no nos, no es como que se acaba el tiempo, no respondiste. Y ustedes como niños, ¿están abiertas a que las pruebas sean con tiempo o creen que eso está mal? Sí, con tiempo. Tienen que ser con tiempo. A menos que ya hayamos estudiado y hemos hablado todo el año sobre ese tema. Ya es como que debería saber, puede ser sorpresa. Ok. Yo digo que está bien que sea con tiempo porque, por ejemplo, digamos, hay un examen y la profesora también tiene que tener su descanso y todo eso. Y no se va a quedar ahí con el alumno, con el último alumno que falta que recién esté en la segunda pregunta. Ok, tienen todos, tienen su punto, me parece espectacular. Chicas, de pronto, ¿se acuerdan de cuál fue el peor día para ustedes en la escuela? Sí. ¿Cómo fue? Sí. Es que todas, como mis compañeras, como que me ignoraron. ¿Ya? Sí. Y fue como que feo para mí. Y además en las clases de tan triste que estaba, me equivocaba en las preguntas y era como que frustrante. ¿Y tú crees que eso lo hacían como chiste o de verdad porque estaban enojadas contigo o pasó algo? No, yo digo que sí lo hacen como de chiste porque algunas veces también dicen, oiga, no ignoremosle a la Juanita, no sé qué. Pero yo digo como, no, pobrecita. Igual, ahora se ha vuelto como súper popular evitar o hacer de broma, de decir, hoy hagamos como si no existiera y tratemos de mal, así. Ok, pero por diversión. Ajá, y solo por diversión. Entonces, yo estoy diciéndoles, pueden hacer bromas, pero no bromas así de pesadas porque inclusive ha habido casos donde se ponen a llorar y cosas así. Entonces, ellos ya saben que es una broma, pero no nos gusta y tampoco les gusta que le hagamos a esa persona que hice la broma. Ustedes chicas que están, van semanalmente pues a clases, ¿han visto al bullying de cerca? Es decir, tienen compañeritos que de pronto les hagan bullying, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una compañerita que, o sea, es como, se dificulta en algunas cosas, ¿ya? Entonces, algunas compañeras que sienten que son superiores, como que se burlan de ella, pero no como con actos, sino con palabras. Ok, ok. Y además, por ejemplo. O sea, son más palabras ofensivas. Sí. Más que de pronto empujones o golpes o algo así. Sí, o a veces, por ejemplo, le ponen el pie y así, es como feo. Ya. O sea, nosotros entre amigas, como decir, en nuestro grupo de amigas, sí es como que a veces nos sabemos molestar, ponemos el pie, o sea, es normal entre nosotros. Pero entre ustedes, ajá. Pero sí hay a veces niños que vienen y hay una niña que es como desobediente y sí, no le hace caso a la profesora y todo, pero me parece que tal vez debe tener problemas o algo y mis amigas se burlan, le excluyen. En cambio, ella intenta buscar compañía. Entonces, es como que también sí le hacen bullying a algunas personas. Y estos niños a los que les hacen bullying en sus clases, ¿qué hacen en recreo? Algunos, o sea, mi compañerita se queda ahí sentada en un banco y come. Y cuando la encontramos con mi grupo de amigas, nos sentamos con ella. Pero si no la encontramos, es tipo, está ahí sentada en el otro lado del colegio porque a veces hasta se esconde, porque no quiere como estar al frente de alguien o hasta a veces le da miedo hablar. O sea, nosotras no, ella también a veces es como que mis amigas le tratan así porque ella es como súper defensiva, nos insulta y cosas así. Ok, ok. Entonces yo digo que le pasa algo, no sé, pero es como que ella sí tiene amigas que no son realmente amigas, sino que son como amigas solo porque, no sé. No son verdaderas amigas. Entonces ella cree que todo el mundo es su amigo y cree que todo el mundo le va a apoyar y por eso le trata mal a todo el mundo. Y ella recibe eso de mis amigas también. En cambio, algunas personas como nosotras, como yo, la Lu y otras amigas mías que sí le intentamos ayudar para que dejes actuar. Y a veces sí funciona, ¿verdad? Chicas, el colegio yo creo que a veces puede llegar a ser incluso un lugar fuerte, duro. Y es más, yo siempre fui un chico bromista en clases. Y quizás tuve que crecer para darme cuenta que a veces muchas bromas terminaron siendo de pronto y fuera de tono, o un poco más pesadas, o quizás que los otros no las iban a disfrutar como yo. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que yo me dé cuenta. Y si pudiera ir al pasado, créanme que, no sé, no hubiera sido de pronto tan bromista en clases. O de pronto hubiera buscado incluir más a ciertos amigos. Pero porque hay cositas que ya me doy cuenta o te das cuenta cuando ya te gradúas. Pero, chicas, ustedes que están allí y que van todos los días al cole, ¿qué mensaje le darían al mundo? O si es que de pronto el sistema educativo las está escuchando, ¿de qué forma ustedes creen que podemos evitar el bullying? A ver, yo creería que en mi clase se trata mucho ese tema. Como hay problemas cada día, mi profesora dijo, no, vamos a tratar sobre este tema. Y nos muestra videos de bullying y esas cosas. Y nosotros lo que mejor hacemos es como que entre las personas que tienen un problema de bullying o lo que sea, en la clase escogemos un compañero que no sea amigo ni del que tuvo el problema de un lado ni del otro. O mismo la profesora o así como un testigo o abogado de cada uno, por decir así. Ya, divertido. Y el otro le dice tipo, intentamos arreglar los conflictos escuchando también, en vez de gritar y todo eso, les decimos, a ver, el que obviamente está afuera, le dice, ¿cuál es tu versión? Y nadie puede hablar más. Le dice, ok. Pero frente a todos los chicos del curso. No, solo los dos, a menos que quieran que estén al frente de todos. Ok. De ahí, ¿cuál es tu versión? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué propones para arreglar? ¿Qué propones para arreglar? Lleguemos a un acuerdo. Es decir, preguntas clave. Oye, me gustó eso. Súper chévere. Entonces, eso hacemos y ahí ya luego se perdonan o siguen medio enojados, pero ya no es como que, ya, te odio, no quiero saber nada más de ti y ya. Entonces, eso hacemos a veces en las clases también para ayudar. Sabes que mi abuelo me contaba hace poco que cuando había temas de bullying en su época, incluso el profe de educación física les daba guantes de box para que se golpeen y arreglen, yo que sé, dos minutos de pelea, luego se da un abrazo y son amigos. Ustedes que ahora han visto cómo ha cambiado el tema del sistema educativo, la forma de arreglar problemas, me encanta lo que dices tú, de a partir de ciertas preguntas, de exponer versiones, se encuentra una solución. Y mira, sobre todo los niños somos así. A veces después de algún problema, alguna bronca, terminamos siendo muy amigos. Yo hasta el momento, de cuántos enemigos míos o personas con las que he tenido algún roce, me he vuelto súper cercano, súper amigo. Y de verdad funciona. Pero ustedes, chicas, ¿qué opinan de estas formas que habían antes para resolver problemas que de pronto ya era a golpes, que el mismo colegio te daba guantes, a que ahora sea con preguntas? Como dices tú, de pronto un estudiante es el abogado de uno, todos le escuchamos. A mí me parece que es mejor esta forma porque me parece que a golpes no se soluciona. Sí, yo también. Justo hoy en mi prueba de diagnóstico decían así tipo, escribe una oración para esta imagen. Y salía una imagen de dos chicos peleando. Y yo justo puse algo así como lo de la M, así como tienen que arreglarlo hablando y así. Pero yo digo también que está súper mal que arreglen así porque... Antes era así. Incluso, chicas... Y lógico. Yo ya no viví en esa época, pero incluso mis papis me han contado que el profesor antes, hace muchos años, incluso tenía una regla y que si te equivocabas te daba en las manos o te pegaba. O sea, ahora las escuelas están intentando quitar ese tema, pero... Hace mucho ya se fue. El bullying no está bien. Pero ¿ustedes qué opinan de que antes los profesores eran de esta manera? Y quizás ya ahora para mi generación y para la de ustedes, tenemos profesores quizás más comprensivos, profesores que buscan más bien el tema del diálogo, ya tenemos psicólogos en las escuelas. Yo digo que está súper mal. Lo que te digo aquí es que está bien, como en mi clase que les... Mi profesora sí me dice, sal un rato, o a los que están enojados, sal un rato, y dice, quédate en el balcón cuando te pueda ver, respira, toma agua, incluso puedes desahogarte, así lo que tú quieras, y ahí tú verás, y de ahí hacemos eso, para que se te pase a medir las giras, pero no me parece que a golpe se te van a pasar las giras, sino que te va a aumentar la ira. Imagínate que antes, imagínate qué miedo antes que el profesor, me imagino, en las épocas de mis abuelos, por ejemplo, alzabas la mano, decías mal la respuesta que te decía el profe, reglazo. No. Imagínate qué miedo, por eso la gente adulta muchas veces es insegura, porque antes penalizaban bastante el tema de los errores, ahora creo que se lo respeto un poquito más. Además, mis profesores, mis profesores ahora más son como, si te equivocas, no importa, solo di lo que pienso, sí, pero, o sea, no, o sea, yo no sabía esto, fue algo... ¿Ves cómo la educación ha ido cambiando? Sí, para mejor, mucho mejor. O sea, yo sí sabía que antes, en la antigua, sí les pegaban con regla, no sabía lo de los guantes de box, pero sí sabía que una vez que se cortaron aquí, le decía, no sé, hiciste, no me gustó, reglazo. Entonces, ahora es como que ya son más comprensivos y me parece que sí está bien, y de los errores se aprende, como te digo, si es que te salió mal, no deben decirte la respuesta, sino que tienen que ayudarte a que encuentres la respuesta y saber que ese error va a terminar siendo un nuevo modo de aprender. Definitivamente. Chicas, justo estamos hablando de los errores, por lo tanto quería preguntarles una cosa, ¿cuál ha sido su peor calificación? Y de pronto, ¿se han quedado en supletorio o han perdido alguna clase? Yo nunca he perdido alguna clase ni me he quedado en supletorio. O sea, yo ya te digo la verdad, yo no he tenido como malas notas, porque siempre me saco A, B, no sé, una, pero mi peor nota creo que fue una vez de chiquita, 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 que dije, no, voy a hacerlo a mi manera, y lo hice y me saqué creo que un cero así, pero fue la única vez que me saqué esa mala nota y de ahí dije, voy a tener que escuchar y de mis errores, pero esa creo que ha sido mi mala nota, de ahí no, no te No me acuerdo de otras. O sea, yo tampoco me acuerdo de una muy mala, la más mala que me acuerdo es seis, pero de ahí creo que nunca he tenido una muy mala nota. ¿Y sacar una baja calificación les afecta emocionalmente a ustedes o no? Sí, porque como yo te digo en mis libretas, no me gusta ver, siento que no, no es bueno, aunque yo te digo personalmente, es bueno cometer errores y todo, no sé, porque a mí me parece que saco una C, saco una B menos, me frustro, me doy vuelta, no sé, me quiero romper el cuaderno, porque ya cuando saco tipo A, digo, a menos, digo, a esa, ya, me frustro, no sé qué hacer, digo, me arrodillo de mi profesora para que me dé otra oportunidad, no me gusta sacar esas notas. Ok. Yo, yo, en cambio, es como que ya, digo, ¿y para qué estudio si me voy a sacar malas notas, así? O sea, como que me digo, ¿por qué sacas tan malas notas si tú siempre fuiste una buena estudiante y así? O sea, como que en vez de frustrarme con el cuaderno y así, como que me frustro conmigo mismo, no hago nada, pero en mi mente estoy diciendo, ay, Luisa, Ana, ¿por qué haces eso? ¿Eres una buena estudiante? ¿Por qué ahora ya sacaste mala nota? Wow. Chicas, para mí, de verdad, esta entrevista está siendo súper cool y les tengo una dinámica bastante interesante. Ok. Sobre todo para continuar hablando de nuestro sistema y querido sistema educativo. Verán, en este bowl tenemos preguntas, tenemos tickets con preguntas. Como les expliqué, vamos a ir sacando por turnos un ticket, un ticket, un ticket, hasta que se vayan acabando, es decir, vamos a ir en círculos. Ya. Vamos a empezar por acá, luego vamos con Lu, luego va Juancid. Entonces, sacamos, sacamos, sacamos y la idea es ir conversando, que me sigan contando sus anécdotas, lo que opinan, lo que sienten y sobre todo continuar conociéndonos más. Entonces, vamos a empezar por acá, con Emma. Amy. Amy, perdóname, con Amy. A ver. Le pregunto a alguien de aquí. A mí. Ajá. Si los errores son una oportunidad de aprendizaje, ¿por qué evitamos cometerlos? Yo creo que evitamos cometerlos, como les mencioné, por temas del sistema educativo, porque nos penalizan las fallas. Es decir, ustedes me acaban de decir, oye, equivocarnos de pronto es una oportunidad para saber cosas nuevas, para darnos cuenta de cositas que estamos fallando. Pero antes se reprimía mucho o se castigaba el hecho de fallar. Claro. O sea, ustedes que están en el cole, ¿cuántas veces de pronto han escuchado algún compañero o compañera decirles, estoy castigada porque saqué una baja calificación? Varios veces. Entonces, obviamente, ellas al crecer, o ellos al crecer, quizás eviten experimentar o equivocarse, porque ellas ya se dieron cuenta desde pequeños que van a tener una penalización. Claro, inclusive tengo amigas que no se esfuerzan, porque ya saben que siempre van a tener errores. El castigo. O que inclusive ellos se pasan ahí, lo que sea, mientras podían estudiar el día anterior, yo veo y me dicen, pásame las respuestas, pásame las respuestas en el bus, y la sala todo chueco, y yo digo, no, no te va a pasar nada, ¿para qué no estudias? No, yo en cambio pienso que es porque decimos, que qué miedo a cometer un error. O sea, en cambio... ¿A ti te da miedo? Al menos yo pienso que, a veces me imagino unos escenarios en mi mente que nada que ver con la vida real, pero es tipo, digamos, me equivoco en la tabla del 8. Y digo, ay, no, ¿se van a reír de mí o no? Así. Claro. Ok, ok, ok. Pero ustedes sienten de pronto esa inseguridad al fallar. Es como que estuviste bien la semana pasada, tuviste notas altas y bajas, y todos es como que estuvieron bien, y tú eres la única rarita que tuvo mal, entonces es como que te frustras. O además es como que dicen, ¿y cómo ha sido una mala nota? Ajá. Como si no pudieras fallar. Ajá. Yo les voy a dar un tip, sobre todo cuando esté enfrente a situaciones así, tienen que preguntarse, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ok, y ahí ves el peor escenario y dices, ok, quizás esto es lo peor que me podría pasar. Ok. Y eso te da a veces más seguridad, porque ya sabes el escenario malo y el escenario bueno. Y a veces el escenario malo no es tan malo como parece. A veces no es casi imposible. Una vez que me saqué una mala nota, igual rompí el papel de mi examen y solo corté la letrita que decía, creo que ve menos, no sé, y le guardé mi mochila toda arrugada con un poco de iros y de ahí hice la reflexión que tú dijiste y me acuerdo de mi mamá que también me decían, que me decía igual que mi papá, a mí no me importa que te saques malas o buenas notas, lo que a mí importa es que aprendas. Ajá. Entonces, yo ya sabía que podía aprender de eso, como tú hiciste aprender mis errores y no iba a ser la gran cosa que me va a castigar, me va a matar, no sé, solo voy a aprender de ese error. Tengo una anécdota, lo que pasa es que una amiga mía una vez se sacó como cuatro, así, y justo estábamos en el mismo extracurricular y entonces me dijo, tienes que ayudarme a hacer una firma falsa, porque nos piden que vayamos a firmar los exámenes, ya. O sea, ella quería que tú le ides a hacer la firma de la mamá. Sí. ¿Y te salió? No, lo que pasa es que al principio, por no ser mala, como era una amiga que siempre... O sea, que sí le quieres mucho. O sea, que sí le quiero. Era como, no te quiero decir que no, pero no. Y entonces al principio hice como, bueno. Y luego me mostró y luego dije, no, 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 no puedo. Estaba difícil. No, no me sale bien, está muy difícil. Oigan, chicas, qué loco. ¿Saben qué? Mientras me van contando estas anécdotas, se me van desbloqueando recuerdos. A mí también me han pedido que falsifique firmas. Sobre todo en la época del colegio, imagínense, en la clase de química, que era la más difícil de todas, el profesor nos pedía las pruebas firmadas y las tareas firmadas. Eso quiere decir que si es que tú de pronto querías hacer la tarea en clases cinco minutos antes de que el profe te revise, era imposible. Yo recuerdo que mis compañeras el anterior año, o sea, se les olvidaba en la casa y cuando yo llegaba a todos estaban, ¿cuál era la respuesta de la 2? Ajá, pasa. Y luego cuando pedían firmar, se intercambiaban los cuadernos. Y se firmaban entre ellos. Y el profe nunca les cachó. Sí, a veces decían, guárdeme el cuaderno. Pero no, nunca decían así como, ¿qué estás haciendo la tarea en clase? Solo era como, guárdeme el cuaderno. Pensaban que estaban revisando o algo así. Sí, ahorita que hablas de eso, me acuerdo que mi profesora también hace cosas así, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, o sea, estudiamos a veces también en nuestra escuela mismo, hacemos como una plataforma online. Ok. Y hacemos el mismo ejercicio y cosas así. Pero es como que nos da un plan de trabajo semanal y tú puedes, te da mil opciones de hacer. Tienes una carpeta con, 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 como... Ah, con algunos ejercicios. O tienes un cuaderno que te dice, ya escribiste tu historia, ya le mandaste a tu profesora, ya ilustraste, ya... Y, o tienes eso para escoger hacer eso, o puedes preguntar a tu profesora que me va a hacer. Tienes un montón de opciones. O sea, es una plataforma súper completa. Ajá. En la, en la, en la, en las dos primeras horas. De ahí tienes educación física, francés, lo que sea. O en, o inglés, o, o español, o historia, o gramática, o lo que sea. Pero en esas primeras horas puedes hacer cualquier cosa de eso que quieras. Y mi profesora está en su, en su, en su computadora, por decir así. Y en la biblioteca hay un montón de gente, pero hay niños que se ponen a jugar. Ah, y eso siempre pasa en computación, chicas. Y se ponen en cuenta privada. Ya. Y luego borran, o se ponen a ver otras cosas que no deben ver, así. Y, y mi profesora a veces sí les, sí les termina viendo. Sí les cacha, ya. O ve, o ve en el historial. Y ahí sí dice, no voy, no vas a poder usar nunca más computadora, a menos que estés al lado mío. Oh, yo hoy, por ejemplo, también la prueba del diagnóstico. Ya. Al lado de mí, estaba una chica que estaba jugando un juego, así, que nos bloquearon hace tiempo, porque algunas personas también ya jugaban full. Entonces, descubrió la clave de otra Red White High, no sé cómo. Wow. Entonces, ahí estaba jugando. Y cuando dijo, chicas, ya acabaron, ahí recién empezó a hacer la prueba. No te puedo creer. Chicas, continuemos con las preguntas. Por favor, Lu. Ya. Vieron que está súper cool la dinámica, porque contesto yo, me cuentan también ustedes. Entonces, esa es la idea. El objetivo de esta dinámica es compartir. A ver, voy a decir mi pregunta. ¿Cómo crees que será la educación en 10 años? Uff. A ver, esa pregunta a mí, la verdad, me encanta. Primero que nada, que aprendernos a memorizar. Que aprender sea a partir de experiencias, divirtiéndonos. Y errores. Y errores, obviamente. También me encantaría que hayan más visitas a otros sitios para aprender. De pronto, visitar más el centro de Quito, ir a la playa. Imagínate que algún día incluso puedan haber actividades un poco más extremas. Como, chicos, podemos vencer el miedo a las alturas. Vamos a hacer parapente con todo el curso. Cosas así que incluso... Vamos a ir a nadar con cocodrilos. Imagínate, ajá, aprender a bucear en la escuela. Incluso yo esperaría que en algún momento nos enseñen a conducir en la escuela. En ciertos colegios de Estados Unidos hay eso. Sí, les enseñan. Ya sales aprendiendo a conducir. Yo digo que va a ser como una escuela en la que está mi primo. Ya. Ya. ¿En qué escuela está tu primo? En Kruger School. En Kruger School. Sabes que yo he escuchado mucho de Kruger. De hecho, es súper loco y me encantaría extender ahí un fuerte abrazo a Ernie Kruger. Ernie Kruger tiene mi edad y es rector de un colegio. ¿Cachas? Wow. De hecho, lo entrevistamos hace poco. Tiene mi misma edad, no fue a la U y creó un colegio que actualmente está rompiendo pues los paradigmas. Así que fuerte abrazo a Ernie Kruger. Yo digo que va a ser así como que ya no te van a enseñar la raíz cuadrada, que no sé qué, sino te van a decir ¿cómo vas a mantener tu dinero? Bueno, pues no seas grande. ¿Y esas cosas les gustaría aprender a ustedes? Sí. El financiamiento también es algo que es muy importante aprender, como dice Lu, pero yo, si es que seguimos existiendo, la existencia humana y viva. O sea, ¿tú crees que va a haber algún apocalipsis? ¿Va a haber alguna cosa así? ¿Cómo va el clima y las cosas? Sí. Si es que seguimos vivos, creería que ya no va a haber escuelas presenciales, sino que todo va a ser virtual. Todo va a ser virtual. Y digo que va a hacer falta lo social. Aquí les pongo algo súper loco. No sé qué tanto ustedes estén cerca de internet, pero hace poco Apple sacó un comercial de sus gafas de realidad aumentada. Yo creo que en un futuro las universidades y los colegios, muchos van a ser en universos en línea, que te vas a poner de pronto tus gafas de realidad aumentada y vas a estar en una clase con tu profe enfrente. Vas a poder abrir un cuaderno en realidad aumentada. A mí la verdad sí me emociona, pero al mismo tiempo me asusta. Sí. Es que imagínate, tú me decías, oye, no me gustan las clases de historia, pero imagínate cómo sería una clase de historia si te pones unas gafas de realidad aumentada y puedes ver de pronto a los incas frente a ti. Yo también. Aprender así. Me he puesto gafas de realidad aumentada y he entrado en cuadros y cosas así. Y yo digo que tal vez, como tú dices, de un episodio que se me ocurrió de una serie, que tú te pones de eso y te duermes. Y aprendes mientras duermes. Exacto. Sí, yo una vez vi una serie que, o sea, era muy chistoso porque te ponías un audiolibro y decía cómo aprender inglés mientras duermes, así, algo así. Oigan, ¿y ustedes qué opinan de los audiolibros? ¿Prefieren leerlos o prefieren escucharlos? No, yo prefiero leerlos porque si no, no se me graba nada. Es como, sí, audiolibro. Ajá. Y ya me duermo. Aunque esté de día, aunque me acabe de despertar. Es como que no le presto atención o me duermo. Yo prefiero leer libros que a mí me gusten. Ajá. O que yo los escoja o cosas así porque, tipo, no sé, otros libros, ponte, me mandan en la escuela, leo un media página y ya estoy. Y ya te aburriste. No, cierro el libro y digo, bueno, más luego de leer, no sé. No, no me gusta muchísimo así decir leer. A ver, yo, inclusive tenemos unas horas que se llaman... De lectura. O sea, cuando volvemos de la primera recreación, todos los días tenemos 15 minutos, nosotros llevamos nuestro propio libro de la clase, de la casa, sea inglés, francés, italiano, lo que tú quieras, contarle que sea el idioma. Pero, leas. O, cogemos uno de la biblioteca de la clase y lees 15 minutos y tienes que acabar ese libro. Ah, chévere. Yo acabé uno que se llamaba Alicia en el País de las Maravillas, totalmente diferente al de Alicia normal. Ya. Y era larguísimo y yo no podía dejar de leer, no podía dejar de leer. O sea, ha estado súper chévere. Ajá. Chicas, ¿libros con dibujos o sin dibujos? Con. Con. O sea, pero yo prefiero que, si sea con dibujos para entenderlo, pero que tampoco en toda la página, porque si no me distraigo, es como, wow, qué bonito dibujo. Ajá. Luego cuando quiero salir leyendo, es como, ay, de nuevo letras. O sea, ¿comics no les gusta? No. No, nunca he leído un cómic. ¿Nunca has leído un cómic? O sea, yo he leído y es como que, no es, no es, me gustan más los libros que, no es que tienen dibujos en cada página, como los libros más chiquitos, sino que tienen dibujos cada, yo qué sé, seis páginas. Cada seis páginas, ya. Y es solo como un dibujo negro en lápiz y ya. ¿Te gustan los dibujos más sutiles? Ajá. Yo recuerdo que en arte un día nos hicieron hacer un propio cómic y que yo quería escribir como una historia, pero en cambio la profe decía que ponga tipo dos líneas y lo demás dibujo. Es que ahí te toca hacer las nubes de diálogo, por ejemplo, como en un cómic. Ajá. Sí, pero a mí no, no, como que no me gustaba mucho leer mi cómic, era como, y la historia, o sea. Te faltaba un poquito más. Sí, o sea, como que no logramos entender, era como, hola, hola, chao. A mí me gusta hacer también los cómics, aunque no tiene muchas letras, y sí hemos, sí hemos trabajado en los cómics en nuestra clase, pero no es como que yo voy a la biblioteca de los grandes, que sí sabemos decir que solo nuestra clase va así a la biblioteca de los de colegio, que ya tienen libros para muchos de los grandes, y voy directo a los cómics, de los cómics, directo a los, yo qué sé, los pica piedra o cosas así, o los, ¿cómo se llaman? Los pitufos, cosas así. No, no voy ahí, sino que más voy a los que son no tan largos, no tan cortos, y que son de, me gusta mucho la filosofía, es como lo que te llevo ahorita. Súper. Entonces, ahí hay como... Te gusta cuestionar mucho, eso está súper bien. Ahí hay minihistorias, y siempre hay una lección y una pregunta, voy directo a esos libros, o cosas así, entonces a mí me encantan esos libros, y son los que más veo. Qué bacán, chicas. A ver, continuemos con las preguntas, me toca a mí. Sí, y esa pregunta es para las dos. ¿Qué actividades o proyectos crees que podríamos hacer juntos para cambiar el mundo? Es decir, entre ustedes y yo. ¿Cómo podríamos unir fuerzas de pronto para cambiar la forma de aprender, la educación? Yo digo que tenemos algo en común aquí los tres. A ver. Es que nos gusta el periodismo y el laboratorio. Entonces, podríamos combinar tú, tus estudios y el periodismo, y todas las personas de las que has entrevistado, y nosotros como somos niños, nuestra creatividad, y podríamos hacer, yo qué sé, la máquina super 3000, limpiadora, que limpie todos los desiertos y todos los mares. Cool. Y por eso te digo que podemos unir la creatividad de los niños y también nuestras experiencias con tus experiencias, y podríamos... Y nuestra dulzura para conversar a todos. Ese es el ingrediente secreto. Nuestra manipulación es el ingrediente secreto. ¡Acho! Oigan, yo creo que podríamos unir fuerzas, incluso para, desde dar charlas para niños, enseñarles lo que sabemos hacer, que en este caso es entrevistar, y ¿a qué voy con entrevistar? De hecho, les vi virales en TikTok hace poquito, con su entrevista a Daniel Novoa. Oigan, tienen millones de reproducciones. Súper bien, es más. Muchas gracias. Puñito. Felicitaciones. Igual tú, también te hemos visto a ti en TikTok. Sí. Entonces, imagínense de pronto, desde TikTok, hacer contenidos explicándoles a las personas de pronto cómo hablar mejor, cómo aprender mejor. Y sí, vamos subiendo escalones, 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 hasta llegar a la máquina que limpia océanos. Como yo te dije, hacer una fuerza armada y tener tipo, como yo te dije, con agregar fuerzas y de tus entrevistadores y los míos. También podemos hacer, de los que se van uniendo y de lo que te dije del financiamiento, que hay que enseñarles a los niños. Podríamos enseñarles a financiar y el tema de la ecología y todo eso. Entonces, vamos haciendo todo el mundo que esté en nuestra pandilla. Me parece genial que todos se unan a la tribu. ¿Sabes algo también que se me hace súper, súper interesante? Y es, imagínense esto. Y de hecho, es primicia. Nadie, nadie aún lo conocía. Estoy trabajando en una página web que va a tener cursos, desde cómo hacer un podcast, cómo empezar en YouTube, cómo ser TikToker. Entonces, chicas, ahí está la puerta abierta. Si es que algún rato quieren sacar un curso pregrabado, por favor. La web de Juancid está por estrenarse y pueden colgar ahí algún cursito de algo que quieran enseñar. Voy a ser la primera en abrir esa nueva web. Perfecto. Yo espero que en algún tiempo sea suficientemente valiente como para empezar un curso. Por favor. Porque yo digo que todavía, o sea, puedo hacer todo esto, pero todavía me da un poco de como vergüenza, no sé. Porque suele pasar ese pánico escénico y te imaginas más bien que hagas de pronto un taller o un curso donde tú enseñes desde tu experiencia cómo vencer el pánico escénico. Imagínate, sería hermoso mostrar ahí tu evolución. Sí, haría un 2013, 2014, 2015. Y vas mostrando ahí tu progresión. Qué bacán, chicos. Como esos videos de las plantitas que dicen día 1, día 2, día 3 y la plantita va así. Ajá, ahí va creciendo, ahí va creciendo. Ajá, la evolución. Emi, por favor. ¿Qué crees que es lo más valioso que puedo aprender de tu generación? Yo quiero aprender de los niños, me pareces súper sabios. Bueno, ahí sí toca cambiarle porque como estaba mezclado, ahí sí sería qué es lo más valioso que de pronto puedes tú aprender de los jóvenes, tú como niña. Es decir, dale la vuelta a la pregunta. No, no, no. Sí, sí, sí. Como es una pregunta enfocada en... Como si fuera, si fuera yo el que te la dice. Más bien ahora dímela tú para mí. A ver, yo creo que puedo aprender. ¿Qué podrías tú aprender de los jóvenes? Ajá. De los jóvenes. De la generación que está un poquito más arriba que tú. Generación Z. Ahorita... Generación Z. Ajá. El avance del, como tú dices, del periodismo. Hay muchos jóvenes de 20, 21, más o menos, que tienen el periodismo y que están, ahorita están entre bastantes como empresas que ellos mismos hacen. Ajá. Entonces... O sea, somos una generación de emprendedores. Ajá. Entonces, la de emprender, yo creo que puedo sacar todo eso. Excelente. Además, yo a veces veo, por ejemplo, en redes sociales, cómo hice todo este dinero solo haciendo una página web que creía a mis 12 años. Así. Ok, o sea, crees que somos aguerridos, que nos arriesgamos un poquito más. Pero, ¿qué no te gusta de la generación Z? ¿Qué no te gusta de mi generación? No me gusta que la mayoría, o sea, ahorita los niños son los que están, los niños, niños, niños son los que están en el tema de la ecología. Los... O sea, ustedes. Ajá. Ahorita los de la generación Z y más o menos más adultos están como en el tema de sus padres que no tenían nada de ecología y entre los niños que les están convenciendo. Entonces, no me gusta que estén en ese... En la mitad, como luchando contra el pasado. Y que se queden en el lado de los niños, en el lado de la ecología y defender también. Obviamente, no llegar muy al extremo, pero sí ayudar a reciclar, a reducir, a reutilizar las tres herras. Excelente, pero mira, si es que ahí mi generación no se diera con sus padres en ese sentido, la generación del futuro que ya son ustedes, no la tendrían de pronto tan fácil. Por ejemplo, yo sé que ustedes en el cole les enseñan ecología, reciclaje. A mí quizás me empezaron recién a enseñar eso después de mucho tiempo en el cole. O sea, estoy seguro que en sus clases de pronto y tienen tres tachos de basura. Uno para plásticos, otro para botellas, perdón, uno de plásticos, uno de papeles. Nosotros hicimos con el tacho, con nuestras cosas, hicimos como un monstruito, que era uno para las tres, uno para desechos orgánicos, para los, para los desechos plásticos y para los que ya se van a usar. Ajá. Yo... ¿Qué no te gusta de mi generación? La verdad es que me caen bien. Ah, ¿por qué? Creo que... Creo que no. Pero iba a hablar sobre lo de la ecología. Ya. La verdad es que yo nunca entendí bien lo de orgánicos, ni plásticos, ni nada. Solo es como... Bueno, creo que este va aquí. Solo ya te tocó. Verás, el tema del reciclaje es que todo tiene una vida. Es decir, de pronto y con esta bolsa de plástico, después de que la gente la bota en la basura, se pueden hacer cosas nuevas, como de pronto otra bolsita, y así. Es decir, todos los productos pueden tener una segunda o tercera vida. Hay también objetos como esos de plástico, que hay lugares donde, creo que se llama Segams, donde reciclan todo eso, y obviamente cuando queman el plástico, ese humo que sale es tóxico. Exacto. Y yo, al futuro, lo que quería hacer es una máquina que haga que ese humo no se haga nada. No sea tóxico. Ajá, y que derritan el plástico, y hay ya máquinas que permiten hacer como casas hechas de reciclaje. Y ya hay cachas. Ajá, ya existen. O también yo he visto que hay casas así, tipo, que se ve hasta las botellas ahí aplastadas. Es como chévere, pero a la vez como... Diferente. O sea, yo digo que eso podría ser como un hogar para las personas que no tienen para... O incluso para las mascotas, imagínate. No, no para las mascotas, sino para las personas que no tienen para pagar una casa que es donde hay en todas las calles y hayan casas hechas de reciclaje. Y así puedan entrar y no... Y yo qué sé, de lo que se paga como mil por una casa gigantesca se va a pagar uno por una casa de reciclar. No, imagínense. Igual ahora, por reciclar ya te pagan. Hay lugares a los que tú llevas tus botellas. Y te dan un centavo por botella. O incluso desechos, basura electrónica. De pronto teclados que ya no usas. También los desarman y tienen adentro pequeñas cantidades a veces de oro y te pagan por eso. Entonces, yo creo que reciclar, sí, es el futuro definitivamente, chicas. A ver, ahora me toca hacerles la pregunta a mí, a ustedes. Entonces, pásame para leerla ahora sí para ustedes. Ajá, porque ustedes ya me preguntaron esa hacia mí. Ahora me toca a mí. ¿Qué crees que es lo más valioso que puedo aprender de tu generación? Yo quiero aprender de los niños. Me parecen súper sabios. Es decir, ¿qué creen ustedes que yo podría aprender de la generación de ustedes? Yo creo que son súper inteligentes. Podríamos aprender, podrías aprender de nosotras, de la generación. A ver, ¿qué se nos ocurre una idea, Lu? El poder, el tener, el entusiasmo de ayudar a la gente. Ok, me parece genial. Lu, ¿qué opinas tú? ¿Qué debería aprender yo de su generación? No sé. A ver, yo creo que se podría aprender como de la creatividad. La creatividad que tenemos. Ajá. Así como lo que se nos ocurre cada cinco segundos. Definitivamente. Ya sé que los animales son más importantes que los seres humanos. Sí, yo también pienso eso. Sí, pero yo creo que eso mi generación también lo comparte. O sea, de hecho, mi generación, hay muchas personas que ven a sus mascotas como hijos. O sea, no es una broma, no es una broma. Yo pienso que ya llegaron a otro extremo esas personas porque está bien tener un animalito, cuidarle, tenerle el respeto. Y yo, según mi opinión, los animales son igual de importantes que los seres humanos. Porque ahora le compras las pepas, la cama de oro y el collar de mil diamantes al zancudo que te encuentras en la verdulería de la esquina. Ya. Ajá. Entonces, me parece que eso ya es un extremo demasiado grande al odio al ser humano. Que no odio al ser humano, pero al zancudo le defiendo como si fuera a mi hijo. Que le voy a poner el nombre Matías Junior, Junior, Junior. Y le voy a dar una cuna de oro y le voy a traer un biberón especialmente para zancudos. O sea, ¿no estás de acuerdo con la gente que tiene a sus animales como hijos? No, que puedan tenerles como igual, pero no decir que el animal es más importante. Pero de pronto te impacta si es que en un centro comercial ves a una señora de pronto con un coche de bebé y hay un perro. ¿Te impacta o no te impacta eso? Me parece dulce y bonito porque es como que es súper tierno y me parece que puede también ir con correa y lo que sea. Ok, o sea, no les impacta. Pero no tienes que decir, tipo, yo tengo que llegar a las tres y darle el biberón porque... O sea, no humanizarles tanto. Puedes tenerle la camita, puedes darle de comer, puedes ayudar a los animales de la calle y puedes adoptar a los animales de la calle. Pero no decir, pero no decir, ¿por qué ahorita tú estás diciendo, wow, está full en redes que tú les dices, yo rescaté al perro y le toman cien fotos? Y ¿por qué hacerlo público? Ajá. Si es que, ¿por qué no puedes decir, yo adopté a un niño y no le tomé ni una foto? Es decir, hacerlo de corazón. Ajá. Más que por ego. Ajá. Ok. Me parece súper útil. Chicas, yo creo que de su generación lo que yo más admiro es su curiosidad porque siento que son una generación que ya nacieron con un montón de información a su alrededor. Es decir, cuando ustedes nacieron ya había internet, ya habían celulares, ajá, ya había todo eso. Por lo tanto, ustedes lo que me gusta es que saben enfocar qué quieren aprender. Es decir, hay un mundo lleno de opciones y ustedes ya saben hacia dónde navegar, por decirlo así. Ajá. ¿A quién le toca ahora? A mí. A Lu. Por favor. A ver. Esta. A ver. ¿Cuáles son algunas habilidades o conocimientos que tenías cuando eras pequeño que crees que ahora no son relevantes? Ya no son relevantes el trinomio cuadrado perfecto, definitivamente, chicos. Sí. O sea, el trinomio cuadrado perfecto es un tema que les van a enseñar en mate cuando lleguen a la secundaria. Complicado, difícil. De pronto y les dejen supletorios que al salir del cole nunca más lo vuelven a usar. Yo creo que eso, otro conocimiento que tenía de pequeño que ya no lo volví a usar después. Pues, sí, yo creería que más, ajá. Incluso el tema, la química, muchos temas de química ya no los usé. De hecho, me gustó cuando me enseñaron química en el cole. Porque, sí, los primeros, sí, el primer semestre más o menos, me enseñaban mucho sobre la historia. Y mucho de la química te explican como que, ok, cuando empezó el tema, buscábamos de pronto la fuente de la juventud. O sea, te hablan de cosas que están muy relacionadas a la ciencia ficción. Como de hace muchos años, en la Edad Media, hacían pócimas. Entonces, ahí te empiezan a explicar cómo nació y me parece espectacular. Pero ya cuando te ponen los ejercicios de química que meten letras y números, se vuelve tan aburrido. Y sí, creo que lo único que utilizo de química es la mezcla de un cuerpo sólido y líquido cuando me hago un café por la mañana. De ahí, no. Y yo, ¿a ti te sirvió cuando, o sea, lo que incrementaron las letras en las matemáticas? Tampoco. Tampoco, chicas. Creo que en mate lo que más he usado yo, de verdad, es el razonamiento. Es decir, cuando les ponen resuelve este problema, creo que te sirve porque el hecho de sentarte así no sepas la respuesta a intentar resolverlo, te ayuda mucho a que en la vida adulta digas, ok, tengo un problema y no me puedo bloquear. Tengo que encontrar una manera de resolverlo. Por ahí. De ahí, creo yo que más bien algo que extraño de cuando yo tenía su edad y que ya no lo tengo ahora, es ese lado creativo. Creo que cuando tenemos su edad, encontramos la diversión de una forma súper rápida. O sea, yo podía a su edad quedarme, de verdad, chicas, jugando con mis Legos horas de horas de horas de horas, leyendo cómics horas de horas de horas de horas. Y ahora estoy tan acostumbrado a que de pronto mi teléfono suene o que tengo algún pendiente o alguna cosa que de verdad es difícil conectarme con esa energía de juego o de creatividad. Y eso que, miren, me dedico a algo creativo, pero aún así me encantaría tener esa creatividad tan grande que la tenía a su edad. Yo, en cambio, no puedo pasar tanto tiempo jugando horas y horas y horas porque tengo que estar haciendo las tareas horas y horas y horas. ¿Pero en vacaciones puedes? Sí, solo que tampoco es que como me pueda quedar mucho tiempo haciendo, es como que ya me aburro. Nos gusta más también estar... Ahorita a los niños de hoy nos gusta estar activos, así, salir a un parque y estar jugando. Y ok, me aburrí, me voy, así. Sí, ahorita y me voy. Pero lo que yo te digo es que no estoy de acuerdo contigo de que no tienes el lado creativo. Porque de que tienes, tienes. No, lo tengo, lo tengo 100%. No, no quieres sacarlo que es otra cosa. No, no, me muero por sacarlo. A lo que yo me refiero es que para mí la creatividad es como una llave de agua. El chorro sale. A lo que yo voy, sí, el chorro de mi creatividad sigue fluyendo y sale y todo. ¿Qué es lo que ya no? Creo que antes, si es que ahorita es un chorro, antes era una cascada. Es decir, tú me ponías de pronto una hojita y yo ya estaba dibujando. Yo ya estaba pintando. Ese lado creativo creo que lo vas perdiendo mientras vas creciendo. ¿Pero por qué lo vas perdiendo? Porque en la escuela, cuando llegas a la secundaria, chicas, es como te invitan a dejar de ser tan creativo y más. Te dicen, oye, sé mecánico, sé estricto, memoriza, apréndete las fórmulas. Y ya queda de lado mucho esto de jugar, de aprender con juegos. Entonces, más bien, en FDK, vayan puliendo ese tema de ser creativas de pronto con la palabra, con el habla. Porque hay muchas personas, y se los digo, cuando se gradúan, llega un momento en el que chuta. Les preguntas algo y ya no son creativos. Ya no les gusta ni pintar, ya no les gusta ser únicos. Más bien buscan parecerse. Igual, yo creería que los hijos sacan a veces del lado creativo de sus padres. De sus padres. Y a veces le dicen, no, no, estaría así. Por ejemplo, muchos hijos de músicos son músicos. Sí. Al igual que muchos hijos de doctores son doctores. Ajá, suele pasar. Aunque yo... Perdón, perdón, te corté. Aunque yo pensaría aquí que... Un mensaje aquí para todas las personas que están aquí. Que intenten no dejar ese lado creativo. Por más que las personas les digan, no, no me hagas de eso. Me parece raro. Las personas no hacen eso. Porque yo diría que yo, de mis errores, a veces me saben decir, no, no me gusta. Y a veces yo decir, bueno, voy a perfeccionarlo. Pero es como que me frustro o me hablan o lo que sea. Digo, me hablan, ok. Me siento triste. Pero, ¿por qué no seguir siendo feliz? Oye, qué bonito mensaje. Me gustó mucho. Ok, me toca a mí. A ver, chicas. Pin, 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 pin. ¿Listas para la respuesta? Sí. A ver, vayan pensándola. Las personas mayores pueden aprender de los jóvenes. ¿Es sencillo enseñar a los grandes? ¿Has enseñado cosas a papá o a mamá? Es decir, si es que no entendiste la pregunta. ¿Ustedes creen que a su corta edad le pueden enseñar cosas a los adultos? Y de pronto, si es que han tenido alguna experiencia de éxito, en la que sí, ¿de pronto han podido enseñarle a algún adulto como papá o mamá? O sea, yo sí he intentado enseñar a veces a mis papás algo así como de la religión y cosas así. Pero es como que no lo logro incrustar en ellos. O sea, y he intentado en un montón de cosas más, pero es como que siguen igual. ¿Como qué temas de la religión les has pensado enseñar? O sea, a veces les enseño así lo que me enseñan en la clase. Por ejemplo, así que hay que leer la Biblia en las noches, así cosas así. Pero al final como que nunca lo terminan haciendo o nunca se les queda grabado en la mente y sigue igual. Es decir, tú quisieras leer la Biblia en las noches y tus papis no quieren. Sí. Ok, ok. O a mí me piden, por ejemplo, en la escuela que les diga algo a mis papis y que tenemos que ir practicándolo en familia. Ok. Pero ellos es como que dicen, no, haz tú si quieres o caso así. ¿Y tú, Emi? Yo pienso que primero, ya creo que han aprendido un poco, que no se mezcla ropa de 20 años si es que tienen 40. Ok. Es decir, tú les das consejos de moda. Ajá. Que no se mezcla ropa de 20 si es que ya no tienen 20. Pues también, ¿qué más? Que no se dice... Yo a veces también le digo a mi mami como, pero, o sea, esa sombra como que no te queda muy bien. ¿Ya? Que no se dice sushi, se dice sushi. Que no se dice Netflix, se dice Netflix. Entonces, eso... Y también en algunas palabras yo les digo así tipo... Por ejemplo, yo muy como que se me quedó grabada una palabra que he escuchado, que es un estilo que a mí me gusta también, que es aesthetic. Aesthetic. Ajá. Pero en cambio ellos dicen aesthetic, athletic, no sé. A ver, yo hasta el día de hoy tengo esa pregunta. ¿Qué es ser aesthetic? ¿Asthetic? ¿Asthetic? Es como... Es como único en un estilo medio raro. A mí me gusta ese estilo. Es como... ¿Cómo lo describirían? Un estilo de rock. Un estilo... Ajá. De vida. Un estilo de vida. Un estilo de vida de pronto. Un estilo de vida diferente al normal. Ya. Que sea que las otras personas ven medio raro. Pero otra cosa que te iba a decir. Que también yo creo que sí les he hecho entender un poco que los políticos, uno, no solucionan los problemas mentales de la sociedad. Y dos, no desaparecen por arte de magia las pensiones alimenticias. Ok. Eso quiero que les quede bien claro. Espectacular. Quedó grabado, de hecho. Ok. Continuamos entonces con las preguntas. Yo ya saqué la mía. Le toca a mí. ¿Cómo era la escuela cuando tú eras niño? ¿En qué se parece y en qué se diferencia de la escuela de ahora? Más bien cambiémosla porque esa ya es una pregunta más bien para mí. Saca más bien otro papelito. Y la voy a tener acá. Pásamele. Yo la respondo más bien en la siguiente, ¿ya? Perfecto. Ok. ¿Qué cosas importantes has aprendido fuera de la escuela? Uy, cuéntenme. Ustedes, de hecho, ya me contaron que estuvieron en FDK. ¿Me pueden contar qué otras cosas han aprendido fuera de la escuela? A ver. Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo de que en la escuela se obtiene los conocimientos básicos. Correcto. Cuando a la luna le pregunto qué es dos más dos, me van a decir cuatro. Dos más dos, cuatro. Dos más dos, cuatro. Ajá. Todos saben eso porque es como un conocimiento básico. Obviamente depende de la edad. Pero de ahí afuera de la escuela, aunque estoy adentro de la escuela pero con tus amigos en el recreo, aprendes varias cosas como te dije de los errores y siempre aprendes, siempre sigues aprendiendo. Entonces afuera de la escuela aprendes todo, pararte recto, como comer bien, como no sé, como sonarte los mocos, pero aprendes básicamente lo que no son conocimientos básicos. Yo digo que en la escuela aprendemos como lo que nos va a servir para más adelante. O quizás no. Sí, probablemente no. Pero cuéntame más bien. Pero yo digo que... ¿Qué has aprendido fuera de la escuela? Fuera de la escuela se aprende más enseñanzas. Ok. Digo que se aprenden enseñanzas en vez de cuatro multiplicado por uno, así. Ok. Sino que más se aprende como hay que decir siempre la verdad, cosas así. ¿Ustedes qué hacen cuando salen del cole? ¿Tienen actividades extracurriculares? Yo en la escuela sí, o sea, pero es parte de la escuela. Ok. ¿Qué haces de extracurriculares? En el anterior año estuve en básquet y también me metí a gimnasia los primeros días, pero como me entraron a la selección, pues tuve que dejar gimnasia para estrenar todos los días básquet. Ah, cool. ¿Y tú, Noimi? Yo en el anterior año me metí a yoga, que era de la misma escuela. Sí había un montón de más cosas, pero yo quería yoga. ¿Te gustó yoga? Ajá, yoga en inglés, para perfeccionar mi inglés, pero, a ver, afuera de la escuela no tengo ningún extracurricular, sino que yo más bien, yo llego, almuerzo, si es que tengo deberes, porque no siempre me van a dar. Yo hago y me pongo a jugar con mis perros, me pongo a ver la tele, me pongo a leer un libro, me pongo a pintar, lo que sea. Pero algo que no tenga que ver nada con la escuela. Yo en cambio llego a la escuela cuatro o cinco y me pongo a hacer deberes y luego ya es hora de dormir. ¿Y cuándo vas a FDK? En los días de fines de semana. Ah, van los fines de semana. Ah, qué chévere. Los sábados normalmente son. Los sábados. Y ahí son todo el día. Sí, a veces son como pijamadas. Ya. Y a veces son días de tipo de nueve a seis, cosas así. Sí. Y se puede coger también clases especiales o cosas así. Entonces sí hay como, como que es algo extracurricular afuera de la escuela. Para mí. Pero los fines de semana. FDK para mí no es como voy a la escuela, sino es como, uf, FDK. Ah, es algo divertido. Por fin. Es como un descanso, es como un descanso de todo en la educación escolar. Yo recuerdo que desde la primera vez que tuvimos, como que no tuvimos después de algunos meses y para mí fue como, yay, por fin FDK. Así como que me emocioné tanto, que hasta tenía el cumpleaños de una amiga y no fui porque estaba tan feliz que no podía faltar. Inviten a todas las personas que pronto nos están viendo a asistir a FDK. Pero tienen que decirles que se hace todo para que quieran ir. Ok. FDK es una escuela de oratoria, storytelling, donde nos podemos divertir, expresar, jugar y aprender. Entonces FDK les invita a todos los niños y adolescentes que nos están viendo a poder venir a FDK. Y lo más importante, es divertido. Es muy divertido, exacto. Así que de verdad tienen que venir a FDK porque van a aprender full, full, full de verdad. Y les va a servir mucho porque, bueno, la verdad es algo que se debe enseñar también. Todos tenemos que aprender. Yo creo que en la escuela deberían también enseñar eso. Oratoria, imagínate. Sería espectacular. Hoy todos necesitamos eso. Sí. Por eso FDK te lo va a enseñar. Uy, ahora sí, se nos acabaron las preguntas. Ay, no. A la Lu le toca la última, pero la última era esta, justo la que me tocaba a mí. Entonces, no importa, pregúntame tú y... La contestamos juntos, ¿ya? Dice. Más bien te lo doy a ti porque sí, tienes toda la razón. Esa es una pregunta que tú me la tienes que hacer a mí. Ok. ¿Cómo era la escuela cuando tú eras niño? ¿En qué se parece y en qué se diferencia de la escuela de ahora? Verás, la escuela cuando yo era chiquito, creo que sí se parecía a la de ustedes. Pero era quizás un poquito más cuadrada. Por ejemplo, no nos enseñaban el tema del reciclaje. Era así, más cuadrada. O sea, tú dices que es como que no para ese momento, sino como te vamos a enseñar lo que te va a servir cuando vayas a trabajar. Sí, o sea, a ver, les voy a explicar desde que era chiquito. A ver, cuando era chiquito, como les digo, a su edad no me enseñaban, por ejemplo, el tema de cuidados del medio ambiente. No me enseñaban esas cosas. Ahorita nuestra escuela está más redonda. Exacto. O sea, no, no, lo que hoy piensan más en el planeta. También cuando yo estaba en el cole no pensaban tanto en el bullying. O sea, de hecho, había bullying y los profesores lo normalizaban mucho. Cuando ya empezó como que el tema del bullying, el reciclaje, todo eso, ya fue cuando yo estaba en la secundaria. Por lo tanto, sí, fue cambiando, fue mejorando. Fue avanzando y mejorando. Incluso, ajá, yo creo que yo estuve en el momento en el que las cosas empezaron a cambiar porque incluso llegó un momento en el que nos empezaron ya a hablar de una dieta saludable, comer mejor, cuidar el medio ambiente, el tema de entender nuestra salud emocional. Yo de chiquito era muy, muy inquieto en clases. Por lo tanto, me mandaron mucho al tema de ir a la psicóloga. También era muy inquieto y me metía en problemas. Por lo tanto, yo vi cómo empezó siendo un castigo. Y luego ya fue algo de, ok, eres inquieto, vas a ir a la psicóloga. O tienes que seguir este tratamiento. Al principio sí me ponían castigos y les hablo, o sea, anda a recoger todas las hojas del patio. Ajá, o quédate dos horas extra en el cole haciendo ejercicio. Claro, o sea, lo que tú dices es que aquí, si es que tienes algún defecto o problema o algo que no puedes cambiar, te intentan ayudar, en cambio que antes más te castigaban. Ajá, más te castigaban. Es decir, antes penalizaban más mis fallas y ahora si tienes alguna falla creo que... Te ayudan a cambiar. O van de la mano. Ajá, te ayudan a mejorar. En mi escuela justo, o sea, como en la primaria tienes una tutora que es como que te ayuda y solo le cuentas tus cosas. Te guía, ajá. Pero no es como una psicóloga, o sea, le cuentas tus cosas y todo, pero ya en cambio en la secundaria sí se preocupan más y ahí cada, como que cada grado tiene como dos psicólogas, así. Entonces, yo estoy como feliz de que pueda haber eso porque si no sería como... No sé. Imagínate, o sea... Medio sentiría que habría como más bullying y más cosas así. Claro, pero ahorita que tú sacas el tema de la psicóloga, de la psicóloga, ¿no? De la psicóloga, ajá. A mí me parece, ¿qué crees que hubiera pasado si es que ya en tu época hubiera habido psicóloga? ¿Ahorita qué crees que hubiera habido? Seguramente la gente de mi edad sería más responsable. Creo que ustedes están mucho más aterrizados y creo que ustedes a mi edad van a ser mucho más aterrizados. Creo que para mi generación sí, para muchos ponían mucho de prioridad, por ejemplo, las fiestas o cuando crecieron, crecían muy perdidos. Es decir, ok, tenemos que ir al cole, pero cuando ya llegó el momento de graduarse era un chuta, no sé qué hacer porque nunca le di atención a lo que decía mi corazón o me acostumbré solas a ir las reglas y por eso ahora que me toca decidir a mí, no sé. Por eso les digo, me gusta mucho su generación, que ustedes exploran y les gusta aprender y conocer el entorno que está a su alrededor. O sea, de lo que me he dado cuenta por ustedes es nunca están cerradas a aprender algo distinto. Ok, entonces como estamos muy abiertos a aprender algo distinto, quiero que tú estés abierto a aprender sobre nosotras. Definitivamente. ¿Qué preguntas quisieras hacernos que tú no sepas? De su generación. A ver, verán, solo con ponerles este ejemplo que les va a quedar súper marcado. A su edad, yo si quería ver mi serie favorita, tenía que esperar a que sea la hora de esa serie. Es decir, de pronto, si quería ver algo en Disney, tenía que esperar a que sean las tres para que salga el programa que yo quiero ver. Ustedes pueden ver su serie favorita a la hora que ustedes quieran, porque ya tienen Netflix. Por lo tanto, me parece súper pilas y súper inteligente que ahora ustedes puedan aprender primero a la hora que ustedes quieran. O sea, puedan divertir a la hora que ustedes quieran. Por lo tanto, tienen más poder sobre su tiempo. Antes a mí me tocaba de pronto organizarme según el mundo y cómo gira alrededor de mí. Tenías un horario, exactamente. Ajá, ahora ustedes pueden decidir cómo quieren que el mundo gire a su favor. Y eso me parece súper chévere. Hay una frase también que dice, el tiempo no... a ver, no. Dice, yo no me muevo con el tiempo, el tiempo me mueve. Exacto, ustedes son de verdad la generación que le hace justicia a esa frase. Y yo les tengo un reto a las dos. Me dijeron por ahí que son bien súper y recontra que talentosas. De hecho, lo he visto en TikTok. Vamos a ver. Por favor, producción. Producción nos preparó unos retos para ustedes. Aquí. Entonces, de hecho, producción, para que le des un papel a Lu y otro a Emi. Pero no le está... Ponte acá, ponte acá. A ver, a ver. Ajá. Suerte, chicas. Está la suerte. A ver. Escoge tú primero, Lu. Aquí. Quiero este. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué reto te tocó? Primero la Emi. Canta algún pedacito de canción infaltable en fiestas de Quito. Ok, luego nos cuentas el tuyo. Empezamos con Emi entonces. ¿Lista para cantar? Pero nos acompañan. Porque creo que aquí todos somos quiteños y más quiteños que el panecillo. Perfecto. ¿Lu, estás lista? Sí, estoy lista. Vamos. Tenemos que esforzarnos bien porque estamos haciendo honor a Quito, entonces... Ok. A ver, ¿cómo si ya... Con todas las ganas del mundo. El canelazo. El canelazo. Entonces vamos a hacer un brindis por el canelazo. Tenemos un canelazo imaginario. Salud, que viva Quito. Ahora sí. Tres, dos, uno. A ver. Vamos a ver. A ver. Tres. Todos al mismo tiempo ya. Yo les voy a seguir. Ok. A ver, tres, dos, uno. Abra la puerta, señora. Ven, dame un canelacito. Deme uno de notito. Hasta quedar bien chumadito. ¡Bravo! Súper bien, súper bien. Entonces vamos con las fiestas de Quito y como dice la canción, ven, dame un canelacito. Pero para ustedes canelazo sin alcohol. Claro. Ya, verán. En mi escuela cuando llegan las fiestas de Quito, venden con alcohol y sin alcohol. ¿En el cole? Sí. Tienen que invitarme. Y a veces, a veces, un día, perdón, ¿qué digo a veces? Un día se equivocaron y le dieron uno con alcohol a una niña. No. Y era como de tercero. ¿Y? Y entonces cuando se tomó decía como, sabe, medio raro. Y le dio a probar a su mamá y dijo, esto es con alcohol. No te puedo creer. Bueno, errores que pasan. Hasta en los mejores lugares hay errores. De eso se trata aprender. Ahora, Lu, ¿qué reto te tocó a ti? Ok. A mí me tocó cántale algo para decirle a la gente lo que piensan de la escuela. Uf. Uf. ¿Lo hacemos los tres? Ya. ¿Cuál? A ver, dale, Lu. A ver. ¿Te parece la de...? La de Mana. Ajá, la de Mana. Ok, ya. A ver, a ver. Vamos en tres. Yo y yo le sigo. Vamos en tres, dos, uno. No me importa lo que piense la gente de mí. Na, 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 na. Porque me vale, 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 me vale todo. Mirenle a la cámara. Vamos de nuevo. Vale, vale, me vale todo. Bravo. Bueno, al menos pudimos improvisar en la parte de na, 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 na. Pero por lo menos ahí de eso se trata hacer equipo, chicas. Oigan, para mí ha sido un honor, un gusto enorme tenerlas aquí en mi programa. Nunca había entrevistado niñas y aún peor, niñas tan inteligentes. Chicas, de verdad, cuando quieran volver al podcast, este es su programa. Con toda la confianza del mundo, son bienvenidas. Muchas gracias, Juansi. ¿Qué tal les pareció? A mí me pareció algo súper chévere porque, por ejemplo, en la radio estuvimos hablando más sobre política y teníamos que ser más serios, y en las entrevistas también. Pero aquí fue como, ni siquiera ensayamos nada. Fue como, solo hacer chistes, responder las preguntas y cosas así. Como dice Lu, sí hemos estado en bastantes medios de comunicación, como radio, entrevistas, tele, otro, este es nuestro segundo podcast, creo. Igual con la primera entrevista con niños. Pero este fue divertido y sí nos da ganas de hacer más podcasts que sean como este porque nos pareció una idea súper chévere la que tú hiciste. Y ahora, viceversa. ¿Qué te pareció a ti el podcast con nosotros? A mí me encantó. Y si de hecho algún rato ustedes quieren hacer un podcast, yo les ayudo. De verdad, me pareció espectacular, de hecho, cada pregunta que me respondían para mí era como, wow, qué locura, o sea, cuando dijiste lo de las pensiones alimenticias, para mí fue un, de verdad, tienes 10 años, ¿verdad? Sí. ¿De verdad me estás contando todo esto? Como que de grande quiero ser abogada, entonces ya se manda más el tema. Espectacular, espectacular, y ya estás lista para ser abogada. ¿Tú, Lu, qué quieres hacer cuando seas grande? La verdad todavía no defino mucho. ¿Pero qué podría ser? Yo digo que puedo ser actriz o también quisiera ser psicóloga. Súper. O tal vez pueda estudiar comunicación, pero de ahí no sé qué voy a hacer. Chéverísimo. Yo quisiera tener tres carreras. Ok. Estudiar comunicación, estudiar leyes y poder tener mi propia como empresa de cine. Wow, te gustaría hacer películas. Y yo soy la actriz. Sí, le voy a contratar a la Lu como actriz. Y nosotros aquí les grabamos las pelis. Igual aquí el Juan sí va a ser uno de nuestros directores. Imagínate, yo feliz de la vida, chicas. Espero de verdad algún rato me puedan de pronto invitar a FDK, conocerles a ustedes. Claro, es un gusto que nosotros te traemos de aquí a FDK. Y sobre todo continuar aprendiendo de ustedes. Me parecen chicas súper, súper pilas. Esto fue Educación Alternativa Podcast. No se olviden que yo soy Juancid. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. En Instagram y TikTok como Juancid22. En YouTube como Juancid. Y chicas, ustedes tienen TikTok, tienen Instagram. Yo no tengo Instagram. ¿Ya? Me llamo Luartida Padecilla. Yo no tengo redes sociales, pero sí les invito a ver los videos y a entrar a FDK en TikTok, FDK Education. Hermoso. Oigan, y en caso de que este video les haya gustado, por favor, compártanlo con todos sus amigos. Compártanlo con todas las personas que... Hasta con el perro. Hasta con el perro. Compártanlo con sus profes, compártanlo con todo el mundo para que se difunda y llegue a un montón de personas. Compártanlo hasta con el zancudo de la vecina. Con el zancudo que tiene hasta el plato de oro y todo eso. Matías Jr., Jr., Jr. De hecho, este es el primer video que grabamos. Bueno, el primer podcast que grabamos. Ya después de haber superado la gran meta, les cuento que hace una semana el podcast superó los 100,000 suscriptores. Sí, yo te busqué en internet y vi los videos que llegabas a 100,000. Y llegamos. De hecho, estamos esperando la placa de 100,000. Entonces, nada, apenas llegué y les voy a estar mostrando. Ok. Ok. Entonces, aquí nosotros te vamos a apoyar también y a me desuscribir a tu canal. ¿Te desuscribes? No, te suscribes al canal. No, yo ayer ya me desuscribí. Yo ayer ya te seguí en Instagram y en TikTok. Solo me falta YouTube. ¡Yay! Y nada, chicas, para mí ha sido un honor de verdad tenerlas acá. Espero tenerlas pronto para conversar ahora sí de pronto de política o de algún otro tema, más que de educación. Pero me encantó criticar el sistema educativo con personas que están dentro del sistema educativo. Así que nada, para mí ha sido un honor de verdad. No olvides darle un gran me gusta a este episodio, comentarlo, compartir y suscribirte. Y no olvides que si no tienes canal, debes crearte uno. Y no olvides también que aprender no es memorizar. ¡Chao! ¡Chao!